9 cuartos de 12, primero se coloca la fracción, ahora D significa multiplicación y ahora viene el 12 como hay multiplicación por acá significa que podemos simplificar este número con cualquiera de arriba en este caso conviene con el 12 ¿verdad? 4 y 12 tienen mitad, así que mitad acá 6 y acá 2 todavía tienen mitad el 6 y el 2 así que sacamos mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3 como abajo quedó 1 significa que ahí termina la simplificación así que ¿qué quedó arriba? 9 por 3 que es 27 y si 27 lo dividimos entre 1 queda 27, respuesta